Bueno, y en esta parte les contamos que el gobierno de Costa Rica dio su reconocimiento a María Faría, la representante diplomática en esa nación, designada por parte del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien fue recibida por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de ese país centroamericano, Manuel Ventura. He tenido el honor y el gusto muy especial de recibir en mi oficina, en mi despacho aquí en la Casa Amarilla, a la señora embajadora María Faría, quien me ha presentado las credenciales del presidente de Venezuela, don Juan Guaidó, y pues le he deseado todo tipo de éxitos en su función. En nombre de Venezuela y del pueblo venezolano, extendemos todo el agradecimiento al señor canciller Manuel Ventura por habernos recibido y por darnos el recibimiento como embajadora designada de nuestro presidente, Juan Guaidó.